¿Cuál es el video que te va a presentar? No sé si no canto una canción Así que bueno, algo que voy a hacer Una, con todo respeto, perdón Pero quito su tiempo Así sin sonido, sin nada como sale Pero bueno, vamos a poner un poco de... La sobredad Se hace calma en mí Y la noche Parece un desierto Pero llegas tú Con tu inmensa luz Y te dejarás Dueño De mis sueños El tiempo Viste un color Azul Parecido a un suspiro Del cielo Y de eso Lo sabé Que te voy a ver Y a regalarte Todos mis momentos Vas Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme La llave La distancia Y el tiempo No sabe La falta que le haces A mi corazón A mi corazón La sol Se hace calma en mí Y la noche Y la noche Parece un desierto Pero llegas tú Con tu inmensa luz Y te dejó Y te dejó El sueño Y te dejó Y te dejó Y te dejó A mi corazón A mi corazón Porque puedo callar Mis palabras Y escucharte En el viento hablar Porque puedo soñar Porque puedo soñar Para verte Y tenerte Aún sin soñar Vas a verme llegar Vas a entrar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme La llave La distancia Y el tiempo No sabe La falta que le haces A mi corazón A mi corazón Si vas a verme llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme La llave La distancia El tiempo No sabe La falta que le haces A mi corazón La distancia El tiempo No sabe La falta que le haces A mi corazón La falta que le haces No sé No sé Para qué volviste Para qué volviste Y ya empezaste La falta que le haces Pero la falta que le haces Que mal me hace recordar La tarde se acuerda triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé, ¿para qué volviste? Ya ves, espero por no haber Vamos, si la sabes Qué pena me da saber que al final de este amor ya no quedará nada Solo una pobre canción La vuelta por mi guitarra Y hace un rato que me descanza Que quizás la van a olvidar Esa es que la estaba en frente Mi samba vivió contigo Parte de mi soledad No sé si ya no sabrás Mi vida se fue contigo Contigo, mi amor, contigo Que mal me hace recordar Mis manos al sol de baño Tanto apretado Tanto apretado en el dolor Y ahora que me falla el sol No sé qué vení buscando Llorando, llorando, llorando Llorando, mi amor, llorando Y también olvidar de vos Qué pena me da Saber que al final de este amor ya no queda nada Solo una pobre canción La vuelta por mi guitarra Y hace un rato que me extraña Mi samba para olvidar Muchas gracias Muchas gracias